¡Suscríbete! ¡Fuera, muy bien! ¡Allí, muy bien hecho! Corona, se defienden los dos colores. Si sale blanco, saldrá Irene a defender. ¡Irene, mira! ¡Puede haber otro! Bueno, ha sido algo complicado, una noticia que, bueno, es una pena. Por ese lado, pues bueno, no es plato de buen gusto reemplazar a una compañera cuando la causa es la lesión. Pero, bueno, estoy muy contenta, muy ilusionada de estar aquí, de sumar al grupo y de aportar a todo el equipo.